¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como bien podéis ver ahora mismo en pantalla, bueno ahora mismo, desde el principio del vídeo tenemos anuncio trailer En este caso anunciando un evento, un modo de juego que se viene mañana, día 2 de agosto a Rainbow Six, por fin Menos mal, la verdad, algo de contenido en estos 3 meses de temporada Aunque sé que es cierto que anteriormente, lógicamente, pues hemos tenido cambios, hemos tenido cambios de balance, notas del parche Pero sé que es cierto que llevamos bastante tiempo sin contenido y mañana han anunciado hace cuestión de 20 minutos Que vendrá un nuevo evento, un nuevo modo de juego, tipo modo de armas que ya comentamos O modo de armas, no, juego de armas, perdón, bastante, bastante interesante Básicamente, experimenta un nuevo episodio de la saga Mute Protocol, que ya bien comentamos Será en el mismo mapa que el evento que tuvimos hace unos años en Mute Protocol, es decir, como bien estáis viendo en el mapa de Torre Y pues es del estilo, ¿vale? Lógicamente no tiene nada que ver el evento que tuvimos hace unos años Con el que vamos a tener ahora, que sea en el mismo mapa, no tiene nada que ver Con un nuevo modo de juego por tiempo limitado Carrera armamentista, bueno, juego de armas, la verdad que la traducción es increíble Hacia el objetivo, mejora tus armas a partir de mañana Básicamente es un juego de armas que, en este caso, en cuanto vayas matando a cada jugador Pues irá subiendo de nivel, hay un total de 10 niveles Como ya bien comentamos, que no sé hablar, perdón Y el último nivel, el nivel 10, es con el martillo de Sledge Y ahora veremos en el tráiler que, en este caso, con el martillo de Sledge Tienes que ir a una zona en concreto del mapa Para, en este caso, romper un cerebro que hay en el mapa de Torre ¿Vale? Y así, pues, ganas la partida, ¿no? La verdad que está bastante, bastante interesante Es un juego de armas Vamos a ver el tráiler que también enseñan Pues lo que va a ser la colección, las skins Que vamos a tener con este evento, porque ya sabes que con cada evento O con cada modo de juego que viene a R6 Es un evento grande, ¿eh? Esto es un evento grande Ojo con esto, ¿eh? Todos los eventos grandes vienen con su colección de Alpha Packs Con su colección de, en este caso, skins, uniformes y todo El rollo este que siempre nos traen, ¿no? Lógicamente para modos de juego, no ¿Vale? Pero para eventos sí Así que nada, vamos a ver el tráiler con el cual han presentado esto Y vamos a ver qué pasa, a ver, va Vamos allá, de hecho lo voy a poner en pantalla completa Es calidad Twitter, pero no entendéis Ahí vemos la primera skin de Ikku Perfecto Tiempo limitado, mute protocolo Ahí lo vemos Reload, ¿no? Como cambiado Ahí vemos a Orich con la misma skin, por cierto Ahí, bueno, ahí comentan, ¿no? Cuando, en este caso, matas o te matan Restas un nivel de los 10 que os he comentado antes Ahí vemos el martillo, el cerebro que os he comentado Y con eso ganas la partida Todas las skins Está guapo, está guapo, la verdad Del 2 al 23 de agosto Es decir, a partir de mañana comienza Mute protocol 2.0 En Rainbow Six hasta el día 23 de agosto Como bien habéis visto, pues básicamente es lo que os he explicado ¿Vale? Son 10 niveles Con el cual, en este caso, el último nivel Pues consiste en Con el martillo de Sledge Encontrar el cerebro que hay Dentro del mapa de Torque Romperlo y así ganar la partida Tenemos operadores como Orich Tenemos operadores como Tachanka Como Iku Hemos visto a Kazkan, a Mute A Yana, a Kabeira, a Blitz Sí que es cierto que muchas skins Muchos uniformes Están repetidos como tal A Jagger también lo vemos por ahí Y también, pues bueno, explican cómo va a ser ¿No? Sí que es cierto que No entiendo por qué Si han hecho un evento O un modo de juego completamente diferente Lo llaman Exactamente igual Que Que el que tuvimos hace unos años Y no sé por qué también Lo han hecho En el mismo mapa Lo podrían haber cambiado Pero no Han decidido dejarlo en el mismo mapa Y como digo, pues bueno Hay skins Que Ya hemos visto Que ya tuvimos en su momento Pero Hay otras que son nuevas Como por ejemplo la de Iku Como por ejemplo la de Tachanka Como por ejemplo la de Jagger Como por ejemplo también vemos ahí Creo que está también Aruni por ahí Kabeira, Nook Son skins diferentes Pero hay otras que ya Tenemos dentro del juego Es un juego de armas normal y corriente Que os quiero comentar Que mañana Si llego A la hora Si llego a la hora Porque Os tengo que comentar una cosa Y es que mañana Justamente Bueno, pues Por cosas que han pasado En mi familia y demás Voy a estar prácticamente todo el día Trabajando con Con mi padre Por una cosa Que ha pasado ahí más Estas semanas Y No sé si llegaré Yo creo que sí Yo creo que a las 7 de la tarde Bueno, todo el día Quien dice todo el día Hasta las 7, 8 de la tarde Yo creo que Que ya estaré en mi casa Pero bueno Que básicamente Mañana No sé Si voy a poder Grabar un vídeo Y hacer un directo Justamente Cuando salga el evento Porque no voy a estar en mi casa ¿Vale? Entonces lo quiero dejar dicho Por si Pues cuando salga No veis vídeo en el canal Que siempre lo hago Siempre cuando sale un evento Siempre cuando sale un modo Siempre cuando sale cualquier cosa En R6 de este tipo Pues siempre primero Hago un gameplay Y luego Hago un directo ¿Vale? Voy a hacer igualmente Las dos cosas Quiero hacer el directo Y quiero hacer el gameplay Primero tendréis un gameplay Jugando mi primera partida Y hablando sobre el evento Que me parece y demás Y luego 30 minutos más tarde Una vez de publicar El vídeo y demás Nos pondremos en directo ¿Vale? Nos pondremos en directo Estar Dos, tres horitas Jugando Y charlando Con vosotros ¿Vale? Así que nada Todo depende De a qué hora venga Si vengo muy tarde Pues el directo Será más corto Pero en principio Tengo pensado Hacer las dos cosas Da igual a la hora Que venga Pero para que lo sepáis Que yo que sé A lo mejor Cuando sale el evento Pues yo No tenéis vídeo en el canal Que ya sabéis Que yo soy súper rápido Pues bueno No tenéis vídeo en el canal Por eso que os he comentado Básicamente ¿No? Así que nada Simplemente eso Espero que os haya molado este vídeo Simplemente información Para mañana Espero que todos estéis atentos Mañana se viene un día Bastante, bastante Completo E interesante Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós